La Censuría La Censuría La Censuría La Censuría La Censuría Si no nos hubiéramos capacitado y no hubiéramos tenido la Censuría no hubiéramos llegado tal vez a esto. Para nosotros ha sido muy importante el impacto positivo que ha tenido aún antes de cosechar. Lo vimos como una oportunidad porque compatibilizaba con todas nuestras ambiciones como teníamos como seres humanos de cuidar nuestra ecología, de cuidar nuestro medio ambiente. Actualmente ya en estos tres proyectos dedicados en la zona de Pjornillos ya estamos cosechando. Este es el producto que nosotros ya estamos sacando con tallas de 7 a 8 centímetros. Una buena talla de producción. Primera vez que se están realizando estos cultivos por aquí y aquí ya los señores de Culebras y Guarnet lo han tomado de la mejor manera. Es una zona totalmente adecuada estabilitada sanitariamente para producir un producto que va a llegar a los mercados extranjeros. Nosotros trabajamos siempre en base a un plan y a una programación de trabajo. Hemos cumplido todos los procesos de calidad que ha sido monitoreo sanitario, certificación sanitaria, el tema de habilitación del desembarcadero. Ellos son pescadores artesanales y conocen de temas de mar profundamente. Sin embargo, este negocio para ellos es nuevo. Ellos no hacen, digamos, acuicultura. Su forma de hábito ha cambiado bastante. El pescador muchas veces como estaba en el mar, todo lo aumentaba al mar. Si traía una naranja o si traía una gaseosa todo lo tiraba. Entonces, esa parte ha cambiado bastante. Ha comprendido que el cultivo tiene que, así como empezó en un ambiente natural, tiene que conseguir en un ambiente natural hasta el fin de su salud. Todo tiene que mantenerse en perfección como es un ingeniero, para que todo salga ordenadamente bien. Se busca un cliente que nos compre el producto fresco. Entonces, le da un valor agregado que es el desvalve, que lo asume la asociación. Entonces, ese valor agregado va a valer más que venderlo por vallas. Entonces, ese proceso se gana más. Así que da el servicio y nosotros mantenemos, tenemos que supervisar parte del proceso que termina donde se codifica el producto, producto fresco. Este producto se va para Francia. Nosotros vamos a Francia, Estados Unidos. Sobre todo este producto que está saliendo con tallo y coral, está saliendo muy buena producto. Desde que empezamos el proyecto nosotros nos conformamos como empresa. Logramos que con un día ellos de trabajo integran una planilla donde cuentan con su seguro de salud donde muchos compañeros porque nunca han tenido siquiera un servicio de salud. Están atendiendo ahí sus esposas que han estado embarazadas, que han tenido su lactancia. Ya ese impacto es muy grande para ellos. Hay que asegurar ahorita la semilla para la próxima cosecha e ir creciendo dentro del negocio. Nosotros tenemos que volver y reinvertir todo ese capital para crecer, fortalecer, al menos los tres primeros años. Y ya está. 2. 3. 3. Gracias.